En sesión de la Junta de Coordinación Política que preside el legislador J. Jesús Cabrera Jiménez, se aprobó la redistribución en presidencias, secretarías y vocalías de diversas comisiones legislativas, toda vez que se reintegraron a sus funciones varios diputados que estaban con licencia. Lo anterior deberá ser aprobado por la Asamblea. Los cambios son en las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, Movilidad y Transporte, Seguridad y Justicia, Responsabilidades, Hacienda y Presupuestos, Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, Vigilancia y Sistema Anticorrupción, Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Puntos Constitucionales y Electorales, Educación, Cultura y Deporte, Administración y Planeación Legislativa, Asistencia Social, Familia y Niñez. Finalmente, se informó que se celebrará una sesión extraordinaria vía telemática el día miércoles 30 de junio a las 9.30 horas. Como sigiloso guardián del oriente de la Ciudad de México, yace imponente el Palacio Legislativo de San Lázaro, que este 2021 cumple 40 años de ser la Casa de las y los Diputados Federales. Sobre la avenida Congreso de la Unión, muy cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, está ubicado el Palacio Legislativo de San Lázaro. A cuatro décadas de ser inaugurado, dulce vigoroso, funcional, laberíntico y hasta entrañable en cada rincón. Para conmemorar el 40 aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas y diputados que pertenecieron a las 51 y 52 legislaturas, hablaron de lo que significó para el país el cambio de sede. ¿Por qué quiero destacar? Que ya estamos a muchísimas cuadras del Palacio Nacional. Que ya esta noción de autonomía, incluso física del Poder Legislativo, subyace en la construcción de un recinto magno, con una grandeza propia, con un estilo arquitectónico contemporáneo. La construcción de este edificio fue resultado de la reforma política aprobada en el año de 1977, en la que se determinó que el número de legisladores pasaría de 238 a 400, lo que provocó que la antigua sede, el Palacio de Donceles en el Centro Histórico, resultara insuficiente, ordenándose construir un nuevo recinto más amplio, el cual fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981, cuando el presidente José López Portillo rindió su quinto informe de gobierno. El Palacio Legislativo fue un fiasco terrible desde el punto de vista, digamos, de un recinto parlamentario, pero desde el punto de vista de un presidente que va a dar su informe, pues será un foro magnífico, magnífico, soñado, eso lo soñó alguna vez, López Portillo y mandó a hacer algo así. Para algunos, la apertura de San Lázaro marca un par de aguas en la historia nacional. que la 52 legislatura, más bien lo que inaugura es la crisis, y con esta inauguración comenzamos a vivir los mexicanos, y en particular quienes estábamos en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados en particular, el desmantelamiento progresivo de una forma de crecimiento y desarrollo que había tenido resultados exitosos. El Palacio Legislativo de San Lázaro es el ícono del inicio de la pluralidad política. Es por ello que la diputada Dulce María Sauri Riancho lamenta que existan propuestas para regresar a legislaciones previas. Y este tipo de amenazas a un retroceso, antes de 1962, cuando se estableció la figura de los diputados de partido, me parece particularmente preocupante en estos momentos en que tendríamos que estar avanzando hacia una representación más fidedigna de la pluralidad política que existe en nuestro país. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputadas y Diputados Federales, informó para Canal Parlamento Congreso de Jalisco, Adriana Aguilar Torres.